Hola, mi nombre es Cayetana, soy de Madrid y os vengo a contar una historia de fe y de esperanza pero el protagonista realmente no soy yo, sino mi hijo Ángel. Yo nací en una familia católica, aunque es verdad que no era muy practicante y cuando ya tuve edad le pedí a mis padres que quería hacer la comunión. Ahí fue mi primer acercamiento a Dios, mi madre recuerdo que me enseñaba a rezar el rosario, es un recuerdo que tuvo muy bonito, ella ya falleció hace ya bastantes años y eso es algo que le agradezco de corazón que me enseñara desde niña a rezar el rosario. Luego fui creciendo, hice la confirmación, pero cuando llegué a la universidad reconozco que me alejé de Dios y de la iglesia. En esa época conocí al que es mi marido, también estaba un poco bastante alejado de la fe pero el año, si no recuerdo mal, en el 2003 Juan Pablo II vino a Madrid y yo era alguien que admiraba mucho, aunque yo me hubiera alejado de Dios y tal. Juan Pablo II me pareció ser una persona muy carismática, muy atrayente. Y dije, está muy mayor, quiero verle al menos una vez en mi vida de cerca. Y estando, y mi novio por entonces, que tampoco le hacía mucha gracia ese plan, pero me acompañó y estuvimos en la misa que se celebró en la Plaza de Colón aquí en Madrid. ¿Y por qué cuento esto? Porque nuestra historia de fe comenzó ese día cuando al pasar el Papa pasó por delante nuestra, hizo una bendición y en ese momento los dos sentimos lo mismo, sentimos como algo nos inundaba, literal. O sea, yo pongo la comparación como cuando tienes mucha sed y tomas un vaso de agua que sientes como que hay el agua por dentro, pues así nos sentimos. Recuerdo que nos miramos y dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Ahí fue como por entonces mi novio Manuel y yo comenzamos un camino de fe. Pasaron años, nos casamos y al muy poco tiempo me quedé embarazada. Era alguien, o sea, esperábamos con tanta ansia a nuestro primer hijo que ya hacías, hicimos un montón de planes para él, ¿no? Como hacen muchos padres primerizos. Pero cuando yo estaba ya embarazada en torno a unos seis meses vieron que algo pasaba con el bebé. Es que es algo duro de recordar. Lo primero que les llamó la atención es que el niño no estaba creciendo y en una ecografía más extensa vieron que venía con una malformación en el cerebelo. Eso lo denominan el síndrome de Dandy Walker y además venía con una cardiopatía muy severa. O sea, tan severa que nos decían literalmente que no traía paredes dentro del corazón. O sea, era un hueco. Por lo tanto, que el niño pues era muy difícil que naciera con vida. Claro, eso es un palo. Es un palo. Esperas a tu primer hijo y te encuentras que de pronto, cuando unas semanas antes todo estaba bien y de pronto algo está mal, pues es algo que no procesas. En ese momento, estando en ese día, decidimos cambiarle el nombre a mi hijo. No, iba a llamarse de otra forma, se iba a llamar Iván, pero decidimos llamarle ángel porque si él no iba a estar con nosotros, íbamos a tener nuestro ángel en el cielo. ¿Qué fue lo más duro de todo esto? No fue solamente el pensar que ángel no iba a nacer o si nacía iba a tener muchísimos problemas, sino era la atención que tuvimos por parte de los médicos. La única solución que nos daban era que interrumpiéramos el embarazo, como les gusta decir ahora. Vamos, abortar. Estaban tan decididos que no teníamos ni asimilado todavía en la consulta. Lo que estaba pasando, que ya nos querían dar fecha para la semana siguiente para abortar. Obviamente. Gracias a nuestro amor a Dios y a la fe que recibimos desde ese día en el que conocimos a Juan Pablo II, que fuimos cultivando en nuestro noviazgo y luego en nuestro matrimonio, entendimos que no era la solución. También preferíamos un millón de veces enterrar a nuestro hijo y llorarle que quitarle del medio. Sencillamente. O sea, era algo que no pasaba por nuestra cabeza. Volvimos a casa. Lloramos. Empezamos a decirlo a la familia y a los amigos más cercanos. Y una amiga nuestra nos puso en contacto con un médico probida que esta a su vez nos consiguió una cita por un médico privado para una segunda valoración. Obviamente aceptamos porque no queríamos realmente saber si su, digamos, ese diagnóstico era tan, como decían, brutal. Les encantaba esa palabra. O sea, era tan brutal. Si realmente nuestro hijo tenía esperanza de poder vivir. Bueno, pues fuimos a esa segunda consulta. Fue una consulta larguísima. Estuvieron, como digo yo, viéndole hasta los deditos de las manos para que luego nos dijeran este niño viene con problemas, pero no es lo que os han dicho. Es verdad que tiene un problema del cerebelo. Eso puede causar problemas cuando nazca a nivel cognitivo de discapacidad. Pero lo que nos preocupaba más era el tema del corazón. Porque claro, si el corazón no está formado, en cuanto naciera, pues ese órgano no iba a funcionar. Y pues si no hay corazón, no hay vida. Entonces nos dijeron que no, que para nada, que se habían equivocado. Que es verdad que traía unos defectos, que eso cuando naciera se podía arreglar a través de una operación y que por lo tanto este niño podía vivir perfectamente. A la semana siguiente volvimos al médico inicial, el que estaba tan, bueno, doctora en este caso, tan obsesionada con que acercáramos. Le presentamos ese informe y con bastante desprecio nos decía que qué más da. Ese niño no iba a llegar a nacer. Y si lo hacía, iba a tener unos problemas muy gordos y que éramos jóvenes, que podíamos seguir intentándolo, que no íbamos a estar atados a un niño que podía estar prácticamente, que incluso a lo mejor no iba a poder ni andar, nos llegaban a decir. Y obviamente nos volvió a dar otra cita para abortar. Y ahí ya yo enfadada, pero mi marido todavía más, dijo que no, no íbamos a hacer eso y que íbamos a seguir luchando por nuestro hijo. La historia es un poquito más larga. Al final tuve que cambiar de hospital porque obviamente el trato que yo recibía ahí era bastante inhumano, la verdad, porque ya llegó un momento en el que ni siquiera nos miraba. Y en ese tiempo, porque desde que nos dieron esa noticia hasta que nació, porque al final sí que nació prematuro, pues pasarían como unas cinco semanas, seis como mucho. Nació de 32 semanas. En ese tiempo pedimos a todos nuestros amigos y a toda nuestra familia que rezaran, empezaron a ofrecer misas. Nosotros asistíamos, ya lo hacíamos antes, pero íbamos a misa todavía con mucha esperanza, pidiéndole a Dios por lo menos que nos dejara conocerlo con vida. Yo aún así sentía como Ángel tenía muchísimas ganas de vivir, porque pese a que tenía muy bajo peso, que me decían que es que no estaba creciendo porque no le llegaban los nutrientes y que estaba muy débil, mi hijo me daba muchísimas patadas. O sea, él se hacía nota constantemente, pero sobre todo notaba cómo Dios actuaba cuando yo comulgaba. Porque era increíble, es que me emocionó cuando lo pienso, porque yo cada vez que comulgaba, Ángel me daba una patada. O sea, no era casualidad, no lo hacía ni antes, ni al final, ni... No, era en el momento en el que yo ya tenía el cuerpo de Cristo en mi boca, inmediatamente él me daba una patada. Entonces me recordaba un sacerdote amigo nuestro, dice, acuérdate de cuando María visitaba a su prima, de cómo el niño saltaba en su vientre, porque estaba ante la presencia de Jesús. Pues eso nos agarraba a seguir pediéndole a Dios por él y seguir teniendo esperanza de que íbamos a tenerle con nosotros. Al principio contaba lo de Juan Pablo II, porque para nosotros ha tenido y sigue teniendo mucha importancia en nuestra vida. Y es que el 1 de mayo del 2011, el día en que se beatificó a Juan Pablo II, fue el día en que Ángel dejó de moverse. Recuerdo que estábamos viendo la misa y pedimos por él, le pedimos al Beato que por favor intercediera. Para que él naciera con vida. Y ese día yo ya empecé a notar que no se movía tanto. Esa tarde, tarde-noche, yo ya me preocupé porque ya no le sentía, no sentía cómo se movía como antes. Y ya fuimos al hospital. Yo recuerdo ir llorando porque me temía lo peor. Temía que él la habíamos perdido. Y yo lloraba, yo lloraba. En cuanto llegué al hospital, muy rápido me metieron en un box y lo que buscaron fue el latido del niño. Y lo pusieron. Le dijeron, tranquila, mira, de primeras, el niño está vivo. Ahí está su corazón. Y para mí fue como música escucharle. Y yo le daba gracias a Dios. Le decía, Señor, es todo tuyo. O sea, yo ya no puedo hacer más. Más que pedirte que este hijo es tuyo. Ya me has dejado escuchar su latido. Y que sea lo que tu voluntad. Entonces, yo ya me relajé. Me hicieron algunas pruebas y vieron que empezaba a haber sufrimiento fetal y que me tenían que hacer una cesárea de urgencia. Yo recuerdo estar súper tranquila. Estaba en manos de Dios. O sea, yo creo que de las pocas veces de mi vida que puedo decir que he confiado en él totalmente sin ponerle ninguna pega. O sea, yo le decía, Señor, es tuyo. Y yo ya no puedo. O sea, es tuyo, es tu hijo. O sea, yo soy la persona que le traía al mundo, pero realmente es tu hijo. O sea, yo estaba muy tranquila. Mi marido, histérico. Ya no sabía qué hacer porque, claro, no se esperaba que fueran a hacer esa noche. Y de madrugada me hicieron la cesárea. Y yo seguía dándole gracias a Dios porque me dijeron que estaba con vida y que estaba mejor de lo que esperaban. Porque, claro, se esperaban un niño para intervenirle de una forma como muy urgente. Y no fue así. Es verdad que nació prematuro. Se lo llevaron rápidamente a la incubadora. Como yo fui, me hicieron cesárea y tuve que pasar unas horas en lo que llamamos la rea de reanimación. Y yo no pude ver al niño hasta horas más tarde. Pero lo que a mí me ha agradado mucho fue que en ese cambio de hospital, que yo os decía que en el otro un trato muy feo, en este mucho mejor, lo primero que hicieron fue dármela enhorabuena por ser mamá y por traer un niño que quiere vivir. Sencillamente quería vivir. Pasó en el hospital dos meses. En esos dos meses, pues, rezábamos con él el rosario. Le cantábamos la salve. Ese era mi marido que canta mejor. Yo no canto. Y veíamos como tan chiquitito, para que os hagáis una idea, nació con un kilo, ¿vale? Y midió 36 centímetros. Muy chiquitito. Pero se aferró a la vida de una forma increíble, ¿no? Y vamos, damos gracias a Dios todos los días por ese milagro, de verdad. Porque a veces me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera creído en Dios o yo no hubiera creído en el valor de la vida. ¿Qué hubiera pasado? No le tendría. Porque a día de hoy mi hijo va a cumplir 12 años. Es verdad que tiene una discapacidad intelectual. A los años le diagnosticaron también autismo. Pero es un niño sumamente feliz. Es muy trasto también, os lo digo. A veces digo de broma, le regalo. Porque digo, vamos, en vez de tener uno parece que tengo cinco en casa. Es muy gamberrete. Es muy amoroso. Pero sobre todo, y algo que es maravilloso. Que la gente que lo conoce me lo dice. Es lo siguiente. Qué espiritualidad tiene. Es increíble. Es increíble. Desde bien pequeño, te digo, iba en el carrito del bebé. Pues tendría a lo mejor dos añitos. Y en misa estaba a lo mejor entretenido con un juguete. Estaba callado y tal. Pero en el momento de la consagración se ponía a cantar. Siempre. ¿Qué le pasa? Que a veces había momentos que la gente miraba raro. Como diciendo, este niño está molestando. Pero era increíble. Como de pronto nos mirábamos. Mi marido o mi padre. Y le mirábamos a él como diciendo. Está cantando. Porque usted está sintiendo la presencia de Dios. Ahora mismo aquí. Más anécdotas de espiritualidad de mi hijo. Y que no lo he dicho. Porque mi hijo habla muy poco. Dice palabras. Y las pronuncia mal además. Entonces, él tiene su propia forma de comunicarse. Mi hijo reza el rosario. Desde bien pequeño lo reza. E incluso muchas veces que a nosotros se nos puede olvidar. Pues que bueno, a veces el día a día vas con prisa. Y luego llegas por la noche cansado. Él viene con el rosario. Se pone entre los dos. Y se pone a rezar. E incluso nos da la indicación de cuándo hay que hacerle gloria. Es increíble. Mi hijo tiene en ese sentido una espiritualidad que ya me gustaría a mí. Tenerla siempre. Anécdotas que me gusta contar de él. También es verle en una capilla. En una casa de espiritualidad. Cuando era también pequeño. Estar en silencio. Mirándolo al sagrario. Y luego ir corriendo a lo mejor por un juguete. E ir a jugar debajo de Jesús. O sea, se moría a jugar con Jesús. Y a mí esa era una ternura que me causaba. Que yo decía, madre mía. Digo, si es que eres literalmente. Es que eres un regalo de Dios. Total. Bueno, pues durante la pandemia. Pues él pudo recibir la primera comunión. Lo hizo solo. Solo me refiero que no lo hizo con un grupo de niños. Sino que lo hizo pues un domingo. Pues con los feligreses. Y que no sé. Bueno, como le conocen y le quieren mucho. Y ahí estuvimos. Ángel pues se movía. O es un niño bien quieto. Se movía. Y algo que también pues me sorprendió. Era que cuando ya recibió la comunión. Se arrodilló. Se fue al banco y se arrodilló. Algo que claro. Él no estaba acostumbrado. Porque él no había recibido la comunión. Entonces no lo hacía. Y fue algo que salió de él. Y no sé. Sencillamente. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Por su vida. Esta no es la primera vez que doy testimonio. En este sentido. Que cuento esto. Se lo he contado a gente que tampoco. Pues está alejada de la fe. Que no conoce a Cristo. Y cuando les doy el testimonio de él. No solamente de cómo él vive esta espiritualidad. Sino de su vida. De cómo luchó por su vida. Y cómo toda vida es valiosa. Mucha gente me ha dado las gracias. Porque a lo largo de estos años. Hay gente que me dice. Uf, es que claro. Tener un hijo con discapacidad. Es como cortarte la vida. Vas a estar con una persona dependiente. Todo el resto de tu vida. Vas a tener que renunciar a mil cosas. Vas a sufrir. O sea, te lo ponen. Pero en cambio cuando le conocen a él. Y conocen cómo vivimos. Se dan cuenta de que su vida es valiosa. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Yo lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién vive o quién no? Entonces, hay mucho miedo. Esto es, ya aquí hago una reflexión, ¿no? Hay mucho miedo cuando se diagnostica durante el embarazo algún tipo de discapacidad o de enfermedad complicada. Hay mucho miedo y creemos que la solución fácil es, bueno, lo intentas de nuevo. Este es como un intento fallido. No vale para nada. Lo descartamos. Vuelvo a intentarlo. Y no nos damos cuenta de que cada persona aporta. Mi hijo ha hecho cambiar conciencias sin hablar. Como digo yo, él qué fácil lo está teniendo que él, sin necesidad de hablar, él cambia a las personas que conoce. Sencillamente, él cambia a las personas que conoce. Les aporta alegría. O sea, a mí me han llegado incluso a decir que hay personas que han estado a punto de caer en depresión y que después de conocerle a él, no hablo de mí, de él, de verle a él, cómo es, si han planteado otra forma de vivir la vida, ¿no? Con más esperanza. Personas que han tenido miedo a un embarazo, después de conocerle a él, han seguido adelante. Es increíble. O sea, es increíble cómo mi hijo está siendo apóstol de Jesús y apóstol de la vida. O sea, yo, se me pone la piel de gallina cuando hablo con él, de él. Yo, una cosa que le pido a Dios es que ojalá un día pueda contarlo él directamente, que él pueda contar esto. Y cómo es de feliz, pese a no tener una vida tan normalizada como otros niños o cómo lo pueda tener otros adultos. Cuando sea mayor. Esto también, él no solo cambia a otras personas, sino que me ha cambiado a mí. A nivel de perspectiva de vida y de fe, pero también a nivel profesional, ¿no? Yo, yo antes de tenerle a él, no tenía ni idea de discapacidad. Es decir, yo era muy respetuosa con todas las personas. Yo siempre veía, la persona no veía la dificultad, pero no tenía ni idea de enfermedades o de discapacidades. Y menos de un término que conocí con los años, la neurodivergencia, ¿no? Que hay personas que funcionan, su cerebro funciona de otra manera. Y que eso no significa que sean ni mejores ni peores. Sencillamente, tiene otro sistema operativo, como digo yo. Y yo me adentré en ese mundo, ¿no? En ese lapso de que nació mi hijo hasta la actualidad, bueno, pues cuando él era muy pequeño, como también me pilló una época en la que no trabajaba, decidí estudiar educación infantil. Básicamente, para poder entender también cómo funciona el desarrollo de los niños y poder ayudarles de casa. Y esto luego lo utilicé para montar una ludoteca inclusiva. Es decir, me volqué totalmente en los niños con y sin discapacidad. Digo, esto es algo que si no es por mi hijo no lo hubiera hecho. Me hubiera dedicado, no sé, a otras cosas. De que yo vengo del sector de la consultora, de las consultorías, de temas de calidad y responsabilidad social y tal. Cosas de oficina. Jamás me hubiera pensado que iba a trabajar con niños o tal. Sencillamente, Ángel me cambió. Y decidí volcarme y aprender también sobre discapacidad. Bueno, pues diferentes motivos. Bueno, tuve que cerrar. Mantener un negocio también es bastante complicado. Pero me llevo el poder haber organizado actividades con niños con y sin discapacidad, sin ningún tipo de problemas. Donde se convivía con las diferencias de cada uno. Se aprendía de las fortalezas de cada uno. Y fue una experiencia totalmente inolvidable. En el cual, obviamente, mi hijo participaba. Porque, hombre, en un sitio infantil, pues él participaba y jugaba con el resto de los compañeros. Pero como soy bastante inquieta y, además, Dios también me mostró un camino, una vocación para poder ayudar a otras personas en temas de discapacidad. Pues decidí acceder, bueno, hacer un máster de accesibilidad en la comunicación y en contenidos. Que era más exclusivo para traductores. O sea, yo no vengo nada de ese sector. Pero como tuve bastante inquietud, me aceptaron. Y lo saqué. Esto fue ya durante la pandemia. Y aprendí muchísimo más de cómo, sobre todo, la realidad que tienen muchas personas para poder acceder. No solamente porque hablamos de accesibilidad y pensamos que es rampas o que tiene que ser todo, digamos, pensando para personas con movilidad reducida. Sino que estamos hablando de personas ciegas, personas sordas, personas autistas, personas con dificultad lectora. Los problemas, las barreras que tienen constantemente para acceder, por ejemplo, a contenidos digitales. Y entonces, bueno, después de hacerlo, pues comencé un poco a dar ese granito de arena. De aportar esas dificultades, de mostrar esa realidad que para mí también era desconocida. Empecé a trabajar en redes sociales y ahí comencé con un proyecto que se llama Digital y Accesible. En el que me centro, pues, en crear contenidos para redes sociales, para páginas web. Para que cualquier persona, da igual si es sorda, ciega, tiene dificultad cognitiva. Si tiene que utilizar algún tipo de asistente técnica, una ayuda técnica para manejar un ordenador. O bien porque tengo una dificultad lectora, etcétera, pueda acceder a cualquier tipo de contenido. Tanto informativo, divertido. O sea, por ejemplo, vídeo de TikTok, por decir algo. Pues mucha gente, si no se subtitula, no lo entiende. O no se describe qué es lo que hay en las imágenes. O los textos no están bien escritos. Y hay personas que quieren acceder y no pueden. Y entonces esto también lo hago pensando en un futuro para que mi hijo pueda acceder en un futuro. Porque ahora es pequeña y obviamente no va a tener móvil ni redes sociales. Pero en algún momento me lo va a pedir. Y yo quiero también que acceda de forma libre y de forma autónoma a esos contenidos. Y que los pueda leer, que los pueda entender e incluso crearlos si le apetece. Entonces, con todo esto y un poco como reflexión final. Es que en este caso nos ayudó mucho tener confianza en Dios. De que él sabe lo que hace, ¿no? Para muchas personas el tener discapacidad es un error, un fallo de la naturaleza. Que al final lo que tenemos que hacer, bueno, sí, tratarles bien. A veces yo me pongo un poco brusca cuando me hablan de inclusión. Pero luego no quieren que nazca personas con discapacidad. Es algo que me chirría y que reconozco que no soporto ese tipo de comentarios. Porque, claro, por un lado quieres que todo el mundo tenga oportunidad. Pero por otro lado no quieres que tengan oportunidad a vivir. Entonces me parece una contradicción. Y, bueno, intento desde redes e intento también cuando me piden dar este tipo de testimonio, cambiar el chip. Es decir, no voy a decirte, oh, tener un hijo con discapacidad es lo más fácil del mundo. No, para nada. Para nada. Primero porque te sientes perdido, porque no hay información. Porque normalmente los médicos te van a quitar el problema del medio. Y cuando decides echar para adelante, te encuentras solo. Y al final te acabas uniendo a otras familias o pidiendo un profesional que realmente te ayude. Entonces, ¿fácil? No es. ¿Vale? Y el día a día, el ir cumpliendo los hitos de desarrollo, ver que no llega. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, pues no empezó a andar hasta los dos años. Cuando normalmente con un año ya empiezan, por lo menos, a ponerse de pie. Y a dar sus primeros pasos. Mi hijo no lo hizo hasta los dos años. Y mi hijo hasta los tres años no fue capaz de ponerse de pie solo. O sea, él necesitaba siempre ayuda para pasar de sentado a estar de pie. Teníamos que ayudarle a ponerle de pie. Entonces, no fue fácil. No ha sido fácil. La falta de comunicación también es muy complicada. Mi hijo no ha empezado a dar sus primeras palabras hasta prácticamente año y medio. Antes teníamos que utilizar sistemas alternativos como pictogramas o signos para que él pudiera entendernos y que él pudiera expresarse. Ahora, pues bueno, ya se va haciendo entender, va despacio. Entonces, claro, no te voy a decir la vida es de color de rosas. Pero te enseña cosas que no te esperas. Aprendes a vivir el día a día, aprendes a decir esto no es importante, sencillamente. Buscas entre el ajetreado día, que estás cansado y tal. Buscas ese momento para compartir con él y disfrutar de sus sonrisos. Yo cada vez que le veo sonreír es como verla la primera vez, en serio. O verle dormir. Me parece increíble, sencillamente. Y a lo mejor si él no hubiéramos vivido esta experiencia con él o él no fuera como es, a lo mejor no estaría dando importancia. Hay personas que también tienen a lo mejor un hijo que nace, pues no hace mucho conocía, me contaba una mujer que su hijo en el momento de nacer tuvo problemas y tiene parálisis cerebral. Y como ya conocí a mi hijo, me decía, es que me sirve vuestro testimonio para valorar otras cosas diferentes. O sea, ya no me preocupa tanto que si va a estudiar, no sé, inglés o voy a apuntarle a 50 deportes, porque creo que sea deportista como su padre o cosas así. Sencillamente ya disfrutas de sus sonrisas, de sus nuevas palabras, incluso de cuando quiere escalar una estantería. O sea, esto es una anécdota que dije, por un lado dije, ¿qué está haciendo mi hijo escalando? Y por otro lado dije, por fin está escalando, o sea, no vale entenderme, porque en otras circunstancias le habría regañado. Pero por otro lado yo estaba contenta porque por fin estaba haciendo cosas que tenía que haber hecho hace tiempo, ¿no? Entonces vivimos el día a día de una forma increíble, dándole gracias a Dios. Él le da gracias a Dios a su forma. Repito, es un niño cien por cien, un alma pura, conectado constantemente con Dios, ¿no? Y a veces tengo como una envidia sana que digo, jolines, yo a veces me alejo y me ofusco o me enfado incluso con Dios por tonterías. En cambio él tiene una conexión directa, total y es una pieza, perdón, por la expresión no de pieza, ¿no? Quiero decir, él es alguien importante más allá de ser mi hijo, ¿no? Yo siempre le diré, digo, es un angelito de verdad, aunque a veces se porte bastante mal y diga, me he equivocado con tu nombre. Pero es totalmente un milagro, es un milagro, ¿no? Y ya voy finalizando y no sé si conocéis a alguien que tenga dificultades con su embarazo o incluso ya teniendo ya al niño, ¿no? Ven que tienen algunas dificultades y que pueden tener algún tipo de discapacidad y que están perdidos, darles mi contacto. O sea, compartirles este vídeo, que me escriban de verdad o que busquen en su parroquia o que busquen en redes. O sea, que no se queden quietos, que busquen ayuda y para empezar a superar ese duelo que es también normal, algo que no esperas y te encuentras ante algo que no estás preparado, para darles un poquito de esperanza, ¿vale? O sea, yo repito, no significa esto un camino de rosas para nada, pero sí hay mucha esperanza. No podemos dar por hecho que, porque haya una etiqueta o nos den incluso un diagnóstico fatal, puedan decir, se acabó, decir, ¿no? Se acabó y no, no, o sea, hay camino, hay camino y Dios nos ilumina también para poder encontrar a otras personas que nos ayuden. Y también nos da la fuerza cuando creemos que no tenemos para seguir adelante y les da fuerza también a nuestros chicos para poder ser lo que puedan ser y lo que quieran ser. Es decir, tal vez mi hijo no haga una carrera universitaria, pero yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Y él está disponiendo su camino y dispone el nuestro y solo nos queda esperar y confiar. Así que, bueno, yo espero que este testimonio pueda servirle a alguien, sobre todo en momentos de dificultad. Que recen, que pidan, que le pidan a Dios, que pidan a su comunidad que rece, que mantengan la esperanza y que también busquen a otras personas que puedan, que hayan vivido situaciones similares o directamente, de verdad, que me contacten a través de redes sociales para hablar, para ayudarles en lo que pueda. Y nada, que os agradezco que me hayáis escuchado durante este ratito y que espero que os haya servido y nada, bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!